Nos encontramos en el Cerro El Chapá, el Mirador El Chapá, sobre la ruta provincial número 5 en la provincia de Misiones y les voy a mostrar un poquito la belleza que podemos encontrar de tantas que hay en la tierra colorada esta es una más de un lugar imperdible que no se pueden perder y no pueden dejar de visitar así que en esta oportunidad les traigo a este mirador hermoso espero que les guste, compartan, denla y síganos para más videos como este de Argentina por un Argentino mientras avanzamos hacia este hermoso mirador queremos dejar un saludo especial para Horacio Maidana que nos sigue y nos mira desde Tartagal, Salta gracias por tu apoyo incondicional ahora sí vamos a disfrutar de este magnífico lugar el Mirador de Chapá en la tierra colorada disfrutemos este hermoso paisaje te invitamos a comentar, compartir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos gracias y nos vemos en un nuevo video de Argentina por un Argentino